En negociación no hay estrategia, sino buenas tácticas. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces queremos tener una estrategia, pero la estrategia se va armando. Pero la negociación es un camino de dos vías. Se va a ir armando a medida que vayas trabajando. Pero las tácticas, sí te tienes que preparar un montón de tácticas. Puedes tener lineamientos estratégicos, muy importante. Lo hacemos siempre con otros clientes. Fundamentalmente la preparación, la profesión es clave para saber hacia dónde vas y cómo vas a encarar esto. Pero, ¿no es cierto? Muchas veces la gente no se da cuenta que si no soluciona el tema de olvidarse de que va a haber una estrategia mágica y que lo que tenemos que hacer es justamente estar preparado con muchas tácticas. Y te voy a dar cinco tácticas fundamentales para influenciar, para persuadir y para hacer que tu contraparte se acerque y te entienda. No muevas nunca tu contraparte de acá, de acá, allá. No, muevelo de acá, 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 acá. Lo vas moviendo de a poco para lograr mejores resultados. Esa es la mejor forma. Hay una historia, ¿no? Estábamos en una negociación y habíamos cometido un gran error. En cuanto a cálculos, en cuanto a esto, la contraparte estaba justamente, había trabajado en eso. Lo que hicimos fue, perdón, esto está mal, esto está mal, nos equivocamos en esto. Cambiamos las cosas, cerramos el acuerdo, gracias a qué? A la sinceridad. Los cinco puntos que quiero hablar. El punto número uno, no discutas. La mejor forma de ganar una discusión es no tenerla. ¿Te acordaste de eso? Entonces, no entres en discusiones. Escucha, toma nota. Escucha, utiliza empatía para comprender lo que el otro dice y decirle que lo vas a tener en cuenta. No te hace falta que vos pongas. Lo vas a tener en cuenta, lo vas a ver. Y después propones tu forma. Pero escucha, trabaja y no entras en la discusión. Trata de elogiar los puntos buenos, las otras cosas y trata de moverte de ahí. Porque muchas veces nos encaramos, encaramos la contraparte, empezamos a discutir. ¿Y qué es lo que hace esta discusión? Hace que nos movilicemos de los intereses a nuestra postura. Y cuando nos quedamos en eso, como dice el método de Harvard, nunca, nunca voy a ir en la postura, sino andando en tus intereses. Cuando nos quedamos en la postura, eso se complica. El segundo punto, que es justamente el que te dije, la segunda táctica, es tener presente, en la que te contaba la historia, tener presente que cuando estamos equivocados lo vamos a admitir, vamos a saltar, vamos a decirlo inmediatamente, vamos a ayudar a la otra parte a darle y vamos a trabajar y vamos a pagar lo que hay que pagar por el error. Vamos a estar dispuestos a eso y ordenarnos. ¿Para qué? Para que la contraparte vea la honestidad, la sinceridad y el trabajo que queremos hacer con ellos. Eso te va a ayudar muchísimo. Para esto, la preparación es clave. Siempre tenés que estar preparado. ¿No es cierto? Para no discutir, ¿no es cierto? Para no equivocarte, tenés que ir preparado. Pero cuando uno se equivoca y estando preparado, vos vas a poder movilizar esos ejes. ¿Qué te recomiendo? Bajá la hoja con las 10 preguntas. Esas 10 preguntas que te van a ayudar en todo, son estas. Son estas 10 preguntas que te van a ayudar para prepararte en cualquier tipo de negociación. Bajala, bajala en tu computadora y de ahí la imprimís, imprimí 10, 20 de esas. Y cada vez que estés haciendo una negociación, anotá. Y los comentarios los anotás detrás. Pero hacelo porque eso te va a ayudar a conocerte a vos mismo y vas a lograr confianza en vos mismo. Que es lo más importante que lograr la confianza del otro. Cuando uno confía en uno mismo, uno se empower y uno va con mucho poder. Hay una energía especial en eso. Te digo, no olvides de eso, ¿no? Esto hace más de 26 años que estoy en negociación. Es lo único que hago, es lo único que me dedico. Te recomiendo siempre que querés tener esa ventaja. Bien, tercer punto de las 5 tácticas que te voy a dar. La tercera es comenzar en una forma amistosa. Erróneamente, algunos negociadores trabajan de destruir al otro para debilitarlo, ¿no? Van y destruyen. Pero eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque genera malestar, genera revancha, genera bronca. Cosas que vos no las vas a poder identificar. Pero si vos empezás en una forma amistosa y empezás a trabajar en los puntos bien, en los puntos estos, en los puntos fáciles. Empezás a trabajar en eso. De ahí te vas movilizando. ¿Para qué? Para llegar a los puntos más difíciles. Y hay puntos difíciles que se van a convertir en puntos fáciles. ¿Por qué? Porque entraste en una forma amistosa. Empezaste a trabajar con ellos. De forma tal que ellos se dieron cuenta que vos tenés los intereses de ellos primero. Que los intereses de ellos es algo importante para vos. Y querés ayudarlos a ellos a que obtengan lo que ellos quieren. ¿Te parece fácil? En mi libro lo explico muy bien en todo eso. ¿Por qué? Porque es la forma de negociar hoy en día. Tenemos que hacer eso. Tenemos que demostrarle al otro que es el protagonista. ¿Qué es la persona más importante? Utilizando empatía. Utilizando historias. Utilizando la persuasión. Utilizando la influencia. Si vos lográs llevar eso adelante. Si eso te ayuda. Vas a ver cómo te conectás con la persona. ¿No? Y te va a salir mejor el ser amistoso. Porque cuando uno va amistoso es porque uno va justamente a buscar esas preguntas. Estamos buscando, estamos extrayendo de él qué es lo que él quiere. ¿Cuál es el problema de él? Y fundamentalmente qué es el dolor. Si vos podés entender cuál es el dolor que está teniendo tu contraparte. Por el cual quieres cerrar el contrato con vos. O quiere comprarte esto. O quiere venderte esto. Si vos entendés cuál es el dolor de él. Vas a poder hacer mucho más. Es como si jugaba a las cartas de póker. Si jugaba al póker. Poder verme las cartas a mí. Estamos jugando al póker y vos me podés ver las cartas. Una vez que vos me ves las cartas a mí. Vos sabés cómo voy a jugar. ¿Qué me está pasando? Siempre, siempre entendés. Pero andá amistoso para empezar desde ahí. El cuarto punto que quiero darles es. Te digo. Dejá que el otro hable. Cuando estamos buscando esto. Hay veces que cuando el otro se quiere desahogar. Lo cortamos. Ponele. Tengo un ejemplo. Se quiere desahogar porque hubo un problema en la parte de distribución. Y yo inmediatamente. No, bueno, bueno. Yo no, no. Tenés todas las razones del mundo. Pero ya, ya está. Ya lo solucionamos. Ya esto, ya lo otro, ya lo otro. No, no. Dejálo que se desahogue. Dejá que cuente su historia. Dejá que explique. Y vos le podés decir. Barro, mira. Creo que lo hemos solucionado. Pero quiero escuchar tu historia. Eso vale oro para el otro. Vale oro. Si otro dice. Ustedes ya lo han solucionado. ¿Saben? Sí. Creo que sí. Mirá. Estamos haciendo esto. Te satisface. O sea. Yo conecto con la persona. Pero fundamentalmente. Dejá que el otro hable. Dejá que el otro explique. Dejá que el otro te muestre. Lo que estás haciendo. Y cómo lo estás haciendo. No te olvides. No lo cortes. Por ahí nos dan ganas de cortarlo. O pues. Ah. Vos te crees que esto. Y vos sabés que ellos no hicieron esto. Y vos sabés que el fletero tuyo. Y vos sabés que esta persona no hizo esto. Y ustedes no nos dieron esto. No. ¿Qué estamos haciendo? Discutiendo. Evítala. Evítala. Y deja que se desahogue. Que trabaje. Y el punto cinco. Que vale muchísimo. Es cooperar. ¿A qué me refiero con esto? En toda negociación. Quiero que vayas siempre a cooperar primero. No te digo que vayas a cooperar. Y que cooperes y no logres lo tuyo. Para nada. Tienes que lograr lo tuyo. Lo tuyo es lo más importante. Pero quiero que vayas a cooperar. Que trabajes en la cooperación. Y para eso. Te invito. Acá en el Instituto de Negociación. En YouTube. Tenemos más de 500 videos. Que te van a servir justamente para eso. Para aprender cómo estratégicamente podemos cooperar mejor. Cómo podemos ver mejor. Y esto que te estoy mostrando acá. Es los masterclass. Es absolutamente gratis. ¿No es cierto? Para la gente de nuestra comunidad. Y lo puedes entrar. Lo tenemos a través de Zoom. 300, 200 personas. Vienen todas las semanas. Día martes a las seis de la tarde de acá. Hora del este. De los Estados Unidos. ¿No? De Miami. De Nueva York. ¿Por qué te digo eso? Porque te va a ayudar mucho a entender que. Cuando uno se prepara bien. Cuando uno trabaja bien. Eso nos facilita la posibilidad de cooperar. La cooperación es clave. Empezar cooperando. Hace que generemos la sinergia que todos queremos. Cuando no empezamos cooperando. Cuando no damos. Cuando no damos con eso. Es cuando más nos perjudicamos. Y antes de que te arruines. Quiero que vayamos ya mismo a ver otro video. Sobre cómo persuadir. Tengo dos videos que quiero mostrarte. Sobre cómo persuadir. ¿Por qué? Porque estamos viendo. ¿No es cierto? Estas tácticas. Estas tácticas y estrategias. Pero quiero que trabajemos. ¿No es cierto? En tácticas y estrategias. De persuasión. De influencia. Para negociar mejor. Vamos ya mismo a ver eso. Te veo en el próximo video. Adiós. ¿Por qué?